Año con año le piden que bien les vaya en los business Le prenden sus veladoras al milagroso malverde Poco tiempo da de plazo pa' que tengan lo que quieren Hay que conocer la vida pa' que no te la platiquen Es muy poco lo que duras y se acaba en un instante Ándate con precaución porque en esto no se sabe Ya después con el poder Con papá hay que festejarlo en su tumba y con colegas Dos o tres nos la pasamos y después que le cumplimos Volvemos a lo que andamos A mis compas yo aconsejo Que le tengan fe a Malverde Que se metan a los gruesos Y que las bolsas se llenen Pero con mucho cuidado Ya saben con quien se mete Ya después con el poder Con cuando hay que festejarlo en su tumba y con colegas Dos o tres nos la pasamos Y después que le cumplimos Volvemos a lo que andamos